Si Yeah River En Barcelona ABNIGI Beer House La Resi Music hermano Si no trapicheas no comes Así seguimos, dando vueltas a la puta vaina En la calle hermano Trabajo en la calle Siempre, hay seguir en la calle hermano ¿Dónde estáis? No os veo No os veo, ninguno Estáis matándoos por las visitas de Youtube No os veo, estáis en casa Sí, mirando los videos de otro Pero yo estoy aquí, no os veo, sigo sin veros ¿Vosotros me veis? Sí, mirame a los ojos Hijos de puta, verás mi rostro y no mi rastro Esquíce Jome Elite River Mi música es drogas Coloco, os pongo rectos Os hago menear el cuello Tranqui mami Si te gusta, yo te enseño Primero despacito en como hacer dinero Hey, Vinicky Yeah, homen Aquí estamos Sí, Elite Rebel A Resi Music Verjas Elite Rebel Yeah Ya lo sabes Se acaban las party a Insani Me gustó Harry con su booty en el taxi Me diste la cien es muy grande papi Y si la roja con los dientes Se agotan ya plagantes Lágrimas negras se le corre el maquillaje Mami no se asare mueve Es el body Para mi ahora que no hay nadie Llámame Godfather Dice criados en el fan Y con poca y hard Estallados fans de rappers Conservo la fe nadie Pase lo que pase Ten cuidado quien se derrite Coge loco guante Si somos niños grandes Vigilando el vigilante Y a su coño si se abre Nigga y yo mami Y a su coño si se abre Fuck